Hola amigos de Reality Chismes y más amigos, hace unas horas Gala Montes y suena en vivo para hablar sobre cómo va su vida ahora después de la casa de los famosos y evidentemente hay fans que le preguntaron con respecto a Karima, al igual que le preguntan a Karima y los medios de comunicación, que si se daría la posibilidad de conocer y tener pues ambas una relación sentimental. Karima por su lado dice que le gustaría conocerla, pero que no quiere forzar las cosas, quiere que todo fluya y sea de manera orgánica y que realmente no quiere que Gala Montes se vaya de su vida. En cambio pues a Gala Montes en el en vivo le pedían señales acerca de que si le gustaba o no Karime, por ejemplo le dijeron si te gusta Karime tócate el pelo, ella inmediatamente se lo tocó para dar esta señal de que verdaderamente pues se siente cosas de mujer por Karime Pinter y que hay posibilidad de que el ship o Karime siga su rumbo a pesar de que ya terminó la casa de los famosos. Pero bueno, lo más polémico que hay alrededor ahora de Gala Montes ya no es el tema de su mamá, sino el tema de su sobrina y es que reveló la beba Montes, la hermana de Gala, que su sobrina no va a la escuela supuestamente por el hate que había recibido por todo el tema de Adrián Marcelo. Pero revelaron que la niña ya no acabó el curso y que ahora pues está en su casa como si nada, ya le empezaron a reclamar a Gala Montes diciéndole ya manda a esa niña en la escuela, no la pongan a trabajar. Y es que en redes sociales circuló el rumor de que la mamá de la niña pues la quiere utilizar para hacerle una carrera a los medios de comunicación y ya ahora enojada, bastante enojada Gala Montes, refiere que no se metan en esos temas que hay una razón particular y personal por la cual la niña no va a la escuela y no es simplemente porque ellos no quieran. Pero bueno, ahora se ve bastante enojada ya que lo ha comentado de la manera más amable, pero pues el público se le va con todo a pesar de esto. A ver cabrones, ya párenle con eso, ya. Mamá no puede ir a la escuela ahorita y tenemos nuestros motivos y por favor no se metan en cosas que no les importan. O sea, es la última vez que lo voy a tocar, pero sí ya, ya párenle. Realmente me quedo con todo lo positivo. ¿Qué tal amigos? Y bueno, niega rotundamente Gala Montes que su sobrina esté trabajando y que por esa razón la hayan sacado de la escuela. Y bueno amigos, suscríbanse para más noticias.